Porque ¿sabes qué es lo que está instalando? ¿Qué es lo malo entonces? Él está instalando una percepción así como Dina Asesina, Dina Genocida, que incluso pudo haber provocado en su momento con el tema de las muertes, en su momento. Si hay alguien, tu hijo, una enamorada, alguien que te admira y te regala algo, ¿me entiendes? Un Rolex, ¿y si se lo ha regalado? No pasa nada. No pasa nada. Te regalaron un reloj, te regalaron un auto. ¿Qué cosa para usted que abuse de su carne? A mí me preocupa la forma como el Ministerio Público no termine de entender que hay una obligación desde la Constitución que determine una forma de investigar a los presidentes de la República. Porque ya se instaló justo a través de una irresponsable investigación respecto al tema de lo que aconteció en las manifestaciones políticas violentas del año pasado. Es irresponsable el trabajo de la Fiscalía, dice usted. Sí, 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 lo he dicho. Lo he dicho y lo repito. Entonces, hemos pasado de la tradición histórica respecto a la investigación, perdón, a tratar el tema de 117 de no tocarlo, ahora tocarlo por cualquier cosa y la manera... La cárcel en los tiempos. Esa es especulación periodística, es la que tú crees, lo que ustedes conforman. Un Rolex cuesta, he estado viendo durante todo el día. Qué bueno que haya visto, porque seguramente que si no lo ves no sabes. No, pues no. Ah, por eso yo también. ¿Usted sabe Rolex? No. Ah, entonces. Por eso. casi casi cuesta como un auto por eso, ¿por qué no lo va a declarar? ¿por qué no lo tendría que declarar? porque probablemente tenga una conciencia de un valor que no necesariamente expresaba esa situación lo importante por un enriquecimiento ilícito primero tienes que establecer la situación concreta donde supuestamente abusó del cargo o en la situación donde existe la ilicitud porque ahora la forma irresponsable perdón, ahora la forma como se está estableciendo esta investigación es que existiendo en abstracto los Rolex tengo que ahora buscar... no, no, está bien pero de dónde viene la situación ilícita y se la han regalado ¿y si se la han regalado? ¿tiene que ser parte de un supuesto investigado como enriquecimiento ilícito? no, ¿cuál es la situación donde se ejerce abusivamente el cargo y donde se ocurre la ilicitud? porque si ahora investigo desde los relojes ¿qué tengo que investigar? todo el estado peruano no pasa nada te regalaron un reloj te regalaron un auto que abuse de su cargo bueno acá está el formulario que debió haber llenado y dice acá, ¿no? nota, pinturas, joyas objetos de arte etcétera, etcétera valores mayores a dos UIT por rubro los Rolex vuelan las dos UITs bueno, ahora lo sabemos probablemente ella no haya sabido eso ¿quién sabe? cuando uno investiga desde los relojes uno, ¿cómo tiene que establecer la ilicitud de la existencia de los relojes? investigando de dónde sale el dinero con el cual se compra listo entonces, ¿qué va a hacer cuando el único insumo que tiene es el reloj? ¿qué va a hacer? va a comenzar a averiguar todo el aparato estatal en dónde está el abuso del cargo que la señora presidenta entregue ponga ahí los relojes sobre la mesa y diga, bueno esto fue con esto esto fue un regalo esto me lo compré con esto transparente no, no ella tendría derecho a ver, yo te digo lo siguiente ¿yo por qué tengo que establecerme y someterme a ese tipo de situaciones? proscrita del siglo XIX en el derecho penal ¿sabes por qué? porque uno no investiga para saber para ser para ser es parte de la teología jurídica se llama pesquisa generalis ¿ya? ¿por qué? ¿por qué? porque uno no investiga para saber lo que va a investigar ¿me entiendes? uno no sale a pescar el elemento concreto que son los relojes está bien 15 de lujo y si esos relojes vienen de un regalo por decir cuarta vez que lo menciona por eso pues es una posibilidad es una posibilidad la otra es que sean fondos ilícitos ¿y por qué yo voy a manejar una cultura de sospecha? cuando no existe hasta ahora ninguna denuncia específica de corrupción contra la contra la ¿por qué se va a manejar por una cultura de sospecha? tú estás obligado a presumir a inocente ¿quiere que le diga por qué? ¿por qué? el estado peruano se desangra de tanta corrupción de otros presidentes entonces se ha aprendido con el desangramiento tú proyectas una presunción de culpabilidad y claramente la estrategia de ustedes es mejor investiguemos no 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 vuelvo a leer para que la gente no se vaya a tener una idea errada artículo 117 de la constitución dice que el presidente de la república solo puede ser acusado estoy de acuerdo no no es un delí es un delí porque nosotros nos hemos sometido a la investigación lo que yo digo es lo siguiente es que yo digo lo siguiente cuando no se desarrolla una investigación que insisto por ejemplo el tema del enriquecimiento ilícito dice el que abusando de su cargo se enriquece ilícitamente ¿no? comete el delito de enriquecimiento ilícito entonces hay que investigarlo por supuesto ¿no le llama el atresuelo de los roles? no no el atresuelo el atresuelo y el atresuelo el atresuelo Gracias.